Poder inaugurar una nueva instalación, esta terraza, que va a permitir mejorar la prestación de los servicios que en estos momentos se ofrecen desde el hospital a las personas que sufren algún tipo de enfermedad de salud mental. Ya no es un tema tabú. Anteriormente, a lo mejor saben ustedes que de estos temas se hablaba con discreción, incluso a veces eran temas silenciados. Pero si algo nos ha dejado entrever esta pandemia y sus consecuencias es que debemos centrar todos los esfuerzos y todos los recursos posibles para la prevención y el tratamiento de las personas que sufren algún tipo de problema de salud mental, desde los más pequeños hasta los más adultos. Y de hecho tenemos aquí a un gran amigo, a Javi, que ahora os va a poder comentar cómo ha visto esta experiencia y lo positivo, que es tener un espacio al aire libre para practicar deporte, para cultivar también las hortalizas y cultivar la tierra y tener este sol y estas buenas condiciones que tenemos en nuestra ciudad para poder recuperarse lo antes posible y lo beneficioso también que es para los profesionales, que son los que realmente tienen que trabajar junto con los enfermos para que esa mejora se pueda producir en el menor tiempo posible. La importancia de hacer uso de nuestra red de intervención comunitaria que también funcionó durante la pandemia, que nos permitió poder abordar junto a los profesores de los colegios de un barrio, junto a las asociaciones y entidades sociales, sociosanitarias que trabajan también en esa gran labor y por supuesto con nuestros profesionales también de servicios sociales, aunque tiene que liderar y tiene que impulsarlo por supuesto los profesionales de salud mental, ponernos a su disposición porque este tema es uno de los que más nos preocupa y que creemos que tenemos que poner todo lo que esté en nuestras manos para poder resolverlo. Las cifras son preocupantes y en ese sentido debemos destinar todos nuestros esfuerzos para luchar contra estas graves enfermedades que sin duda tienen tratamiento, se puede trabajar desde la prevención y podemos hacer mucho si sumamos esfuerzos. Visitamos esta mañana en el Hospital Santa Lucía de Cartagena la nueva planta, la nueva terraza, el servicio de psiquiatría con la intención por supuesto de mejorar la calidad asistencial de los pacientes que tienen problemas o enfermedades de salud mental. Va a suponer también fomentar la actividad física, va a suponer también fomentar el contacto con la naturaleza, ya ven que es una terraza que cuenta con una canasta, se va a poner también una mesa de ping-pong y ya ven también que tiene una serie de maceteros como un pequeño huerto para que tengan contacto y practiquen la jardinería los pacientes. Esto va en consonancia en la línea de gobierno regional de fomentar, de aumentar la calidad asistencial de los ciudadanos de la región de Murcia, en este caso pues en el hospital Santa Lucía y también por supuesto en ese proceso de humanización de lo que son los servicios sanitarios del servicio murciano de salud. A nivel del área 2 este año cuenta con 362 millones de euros, es decir un 12% más del presupuesto que antes de la pandemia, por tanto es un recurso que vuelve a ser importante para apostar por una serie de inversiones tanto en el campo de lo que son construcciones, edificaciones, alta tecnología, renovación de energías o incluso pues puesta en marcha y reformas en algunos centros de salud. Para el Rosel, precisamente para ese plan funcional del Rosel, se van a invertir 200.000 euros precisamente en la unidad de daño cerebral para equiparle y para lógicamente la plantilla de profesionales que debe sustentar y que debe ofrecer su trabajo en esta unidad. Además te van a hacer otras inversiones, como decíamos, en energía renovable, por ejemplo 55.000 euros, en salud pública se van a invertir cerca de tres millones y medio y supera un 240% el presupuesto del año anterior o se van a hacer también inversiones, por ejemplo, en alta tecnología con dos aceleradores lineales, tres TAC, un PEC-TAC, hemodinámica, etc. Y además también hablamos de los centros de salud, pues sobre todo el centro de salud de Barrio Peral, que ya está ejecutado el proyecto y que este mes precisamente va a salir a contrato la obra. También el centro de salud de Santana está ya elaborándose y en ejecución del proyecto y finalmente también el centro de salud de La Manga será también una reforma por un valor aproximado en total de unos 2.800.000 euros, es decir, que es una cifra nada desdeñable y se seguirá, por supuesto, apostando por las mejoras de la calidad asistencial de los ciudadanos del Área 2 de Cartagena, que además, como también saben, abarca una población y actividades que comparte con el Área 8, es decir, Área del Mar Menor, con un total aproximado de unas 400.000 habitantes a los que dan cobertura sanitaria estas áreas. La situación va mejorando, es decir, el número de ingresos que tenemos entre los dos hospitales a día de hoy son 68, tenemos 60 pacientes en las plantas de hospitalización Rosel y Santa Lucía y después 8 pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos, 2 en el Rosel y 6 pacientes COVID ingresados aquí en el Hospital de Santa Lucía. Por otra parte, los datos de hoy aproximadamente hemos tenido entre test de antígenos y PCR en el día de ayer unos 90 casos positivos del total que ha habido en la región, entonces la tendencia es muy favorable, van disminuyendo los positivos en la población, con lo cual los hospitales poco a poco también se van deshinchando de pacientes COVID y sobre todo nos permite seguir dando esa accesibilidad y presencialidad para la atención a nuestros pacientes, tanto en los dos hospitales como nuestros equipos de atención primaria que tan difícil situación han tenido a lo largo de estos dos años. ¿Cuál es nuestra situación? Pues nuestra situación es que entre todos sigamos pudiendo contener el COVID para poder seguir trabajando en esa desescalada para el tema de la accesibilidad y presencialidad. Y estamos muy contentos con la mejora de la salud mental y esperamos que la Administración nos siga ayudando con las reivindicaciones que nos faltan por conseguir, que son más recursos, más plazas, más finización y la reducción del copago. Nos beneficia de más libertad, más independencia y mejor estabilidad mental.